El secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Abelardo Mata, se mostró preocupado por el nivel de descomposición social que se ha evidenciado en las últimas semanas en el país. Y lo que estamos diciendo a nivel familiar también a nivel comunitario en las comarcas, cuando no hay oportunidad y cuando todo se cierra, cuando la tierra que ya está lista para ser preñada por la semilla, no hay recurso para sembrar la semilla y la gente se siente inútil. Y también el hambre es muy mala consejera y mucho robo en pequeña escala, digamos, a nivel local familiar, pero que va llevando a una descomposición social. Máxime cuando hay una autoridad local que debería velar por la seguridad de la ciudadanía y más bien está al servicio de perseguir a quien ideológicamente no está de acuerdo con el régimen. Entonces la gente se siente desamparada y con la tentación de tomar la justicia por su mano. Esos son los grandes peligros que estamos viviendo en la región. El obispo también explicó el proceso de reapertura de templos que orientó la Conferencia Episcopal para el próximo domingo. Guardando las debidas mandatos de la OMS para la salud de los que se congregan, la biosalud de las personas. Esos factores, dos factores en modo especial nos empujaron como conferencia a dictaminar la reapertura oficialmente de nuestros templos, aunque estos nunca han estado cerrados. Se ha recomendado siempre que se mantuviesen abiertos para favorecer la oración personal y en pequeñísimos grupos y como también la adoración al santísimo sacramento. Monseñor, una última consulta. ¿Cuál es su perspectiva del embargo fiscal que se le ha impuesto a este medio de comunicación de parte de las autoridades de la DGI? ¿Ustedes consideran que es preocupante este tipo de acciones contra los medios independientes? Más que preocupante, una ignominia. Algo que no tiene nombre. Algo sin sentido y sin razón. Lo cual hace ver que no hay capacidad de diálogo, no hay capacidad de razonar. No hay visión de patria, no hay visión de nación. Cuando un gobierno para poder gobernar tiene que recurrir nada más al golpe, a la fuerza del arma, a la fuerza de la imposición, sin capacidad de buscarle sabias oportunidades al ciudadano, al empresario, grande o pequeño, para que pueda seguirse brindando sus servicios en una sociedad, estamos haciendo un fracaso de un gobierno y también fracaso de un futuro inmediato de la República. Marcos Medina, Noticias 12.